Las instalaciones del pabellón, delgadir en general, estaban empezando a tener problemas de gotera. No se ha hecho nada, los problemas han ido a más y ahora mismo estamos en una situación en la cual la práctica en pabellón de cualquier deporte en Cádiz, con excepción del pabellón de la Mirandilla, no es posible cuando llueve directamente. Es decir, ya no solo hablo de baloncesto, hablo de voleibol, hablo de balonmano, hablo de fútbol sala, es decir, es ahora mismo imposible cada vez que llueva practicar deporte en los pabellones de Cádiz.